La comodidad de los pacientes, una atención con estándares internacionales y la capacitación y humanismo de su personal es la garantía de que esta sala de observación pediátrica en emergencia del Hospital Vivian Pelas es el mejor lugar para atender a niñas y niños de todo el país. Se tomó la decisión de hacer esta sala con todas las comodidades, con todos los equipos necesarios. Se dotó con el personal de enfermería entrenado para la atención pediátrica de urgencias y además de eso el personal médico ha estado recibiendo su información y entrenamiento para que logremos seguir dando la mejor atención pediátrica del país como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Precisamente la idea de tener esta área, que he contado con el apoyo de las autoridades del hospital para realizarlo, es precisamente buscando mayor seguridad y mayor calidad. Son dos conceptos que en el hospital manejamos y que está incorporado en nuestro pensamiento, incluso en nuestra cultura de accionar. De tal forma que cada vez y cada día y a medida que pasa el tiempo, el hospital está buscando cómo elevarse la calidad de atención y elevar la seguridad para nuestros niños. La sala posee máquinas médicas de calidad que brindan seguridad al paciente. Lidia fue una de las primeras niñas en ser atendida, quien asegura que su recuperación es gracias a la atención y calidad humana del hospital. La verdad es que me he sentido bien porque los doctores y las enfermeras son realmente amables, por lo menos los que me trataron a mí. Y está limpio y es un lugar bonito y pues todo el mundo es tranquilo y te sentís conforme por donde estás. Nuestro personal de enfermería recibe siempre capacitaciones por cada avance que hay en cuidados de enfermería. Igual junto con los médicos recibimos conocimientos científicos técnicos para mejorar nuestras técnicas, para mejorar nuestro cuidado y para mejorar nuestra protección personal y mucho más para el paciente, seguridad al paciente. El hospital sigue apostando por tecnología de punta y capacitación constante para mantenerse a la vanguardia como uno de los centros médicos de mayor calidad en Nicaragua y la región. Sí creo que también esta nueva sala va a ayudar a que la experiencia de la mamá con su hijo sea, le dé una experiencia distinta que es igual de importante. En este caso está diseñado de tal manera de que la mamá con su hijito pueda pasar directamente y no tenga un tiempo de espera, que pueda pasar directamente a sentir una atención mucho más ágil y menor tiempo de espera que eso también tranquiliza mucho en el proceso de atención. De manera de que va más allá el proyecto de lo que estamos viendo aquí en este espacio, lo que estamos haciendo. Va con una visión de más largo plazo y sí de un desarrollo permanente en el conocimiento y las habilidades de las enfermeras y los médicos con su liderazgo y apoyo es tan importante. Y bueno, así que yo creo que nos sentimos muy orgullosos de esta parte del proyecto. Van a venir otras, pero bueno, por ahora este es un gran logro para el hospital. Ahora los niños y niñas tendrán un espacio más cómodo, amigable y con atención personalizada para mejorar su salud. Elizabeth Reyes, VozTV.